El colegio número uno de la provincia de Guaral, el Nazareno, el que nació para triunfar. Venta. Y luego recibe el saludo de las autoridades, presento en esta tribunal. En segundo de méritas, en el área cívico-poclótico podemos citar, a lo largo de más de 400 gallardos en los vecinos escolares. Primer puesto en el destino de estas patas en Guaral, Chancay y Aucelama. Primer puesto en el escondo, Espino Maestro Chorrillos, entre otros. En el presente año, hemos ganado más de mil medallas en concurso de matemáticas, consagrándonos por los únicos y ganadores campeón de campeones en matemáticas, obteniendo diversos logros.